...Pumas, pero línea por línea y situación individual y además todas las cosas que pueden venir a una final, una equivocación del árbitro, una genialidad, es una final de pronóstico reservado y muy interesante también prácticamente... Primero Pumas tiene que hacer recuento de los daños, porque habrá que ver quién puede jugar o quién no puede jugar... ...movimientos típicos en este tipo de jugadas, la gana Héctor Reynoso, la gana Riba, pero si el remate va encima, aquí estamos reuniendo una jugada... Estamos viendo los remses de Memo Ochoa, nacido en Guadalajara, el arquero de la América y de niño seguidor a morir del Atlas, su papá lo traía a ver los juegos del Atlas y era rojito... ...un hombre que empuja, viene Navia, tiro de Reynaldo, ¿estás de acuerdo Juan Pablo? que Amelia ha venido a dar un orden a la América que no tenía los últimos dos juegos, es un líder, es un hombre de fuerza y la América se ha visto mejor atrás con él... Es un hombre de personalidad, sabe hablar y para América es importante desde atrás recibir una voz... Sigue el bozo, sin embargo toca bien para Ramón Morales, Ramoncito levanta la pelota al área... ¡Suelo! ¡Rama López! ¡Ramundo! ¡Romar Bravo llega y anota! ¡Romar Bravo hace el primero! ¡Chivas! ¡Está arriba! ¡Es un gol con causa! ¡Es un gol en el clásico! ¡Chivas está ganando! Remata muy bien Omar Bravo, segundo poste llega al encuentro de la pelota, choca el esférico con la parte interna y lo pone el contrapié del arquero... ...un servicio que sale de la paciencia de Guadalajara, de saber aguantar el momento importante, el bozo no alcanzó a tocar la pelota... ...y después el servicio al segundo poste donde siempre, siempre aparece... ...se descompuso la defensa de América, se descompuso, al momento que Bobo Bautista traía la pelota... ...chocaba con varios de los americanistas, la tomó Ramón Morales y la defensa ya estaba muy recorrida, Raúl... ...filtra la pelota, va Valenzuela, Valenzuela, centro, pasó la pelota... ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Lo metió Chuy! ¡Chuy Mendoza empata! ¡Al minuto 43! ¡Funcionó Valenzuela! ¡Encontró una! ¡Y es un gol con causa! Por fin América pudo explotar los costados, muy bien el pase filtrado para Valenzuela... ...llega a línea de fondo, es un servicio fuerte abajo donde duele... ...finalmente hay un contacto de algún defensa por ahí, vamos a ver la repetición... ...pero muy bien Chuy Mendoza, como debe ser, cerrando la pinza, esperando la pelota... ...ahí está, me parece que es Carmelo...